...noche para Celay, era una tortura lo que estaba viviendo. A veces vos decís, lo señala, lo marca, en el fútbol se utiliza otra palabra, ¿no? Queda muy expuesto, ¿no? Claro, pero... ¡Uh! ¡Se va, se va, se va! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Para picar al empate! ¡Gooooool! ¡Más no puedo hacer! Y ha empatado el Toluca con Esquivel, uno a uno. No es el problema de una individualidad, da toda la sensación que está habilitado, y está habilitado. Cuando trazamos esa línea, está habilitado. Y se va solo, y las camisetas amarillas y azules comienzan a correrlo, y Esquivel, que toca por primera vez la pelota, la manda adentro. Boca está desorganizado, no es el problema de una individualidad. Tizo Zinia. Gran pelota para Benítez, lo va a liquidar Benítez. ¡Gooooool! Es el paraguayo. Ese estado nervioso que marcó Miguel Fernández permanentemente de Bianchi, es porque Bianchi se veía venir esta situación. Chapo para Zinia. ¿Qué pelota puso? ¿Qué definición de Benítez? ¿Qué jugadón hizo Toluca? Extraordinaria definición. Dijimos, si bien es cierto que se... Amigos de la radio del Fútbol del Guayo, pelota alocada para Esquivel, Esquivel para Abril, la vino al centro. ¡Gooooool! Bueno, atacante del equipo del Toluca, pasando a ganar Toluca por un tanto a cero. Fue anticipado Scotti, fue superado el futbolista Cortés, centro desde la punta derecha, y una peinada notable junto al vertical derecho de Bava, que muy poco pudo hacer. Repetimos, pasó a ganar el Toluca por un tanto a cero. Festejo de los 23.000, de los 13.000 espectadores, con un cabezazo neto del futbolista Bram Vila. Y bueno, se veía venir. La pelota la tenía Toluca. Prácticamente no se la prestaban. 9-0-1, 10-10. A buchillos y silbido recién peribón Alonso, sube, va, atropello, va y colocaron por bajo peligro. Viene el tanto del Toluca, viene, ¡gol! Una y mil veces, quedó enganchado Cortés. El colombiano tira de izquierda, Benite, decretando el segundo tanto del Toluca. El Toluca 2, Nacional 1, Pablo Carriana. Una pelota filtrada, notablemente filtrada por Lucas Silva, espectacularmente colocada por Lucas Silva. Quedaron totalmente desairados. Controlarla. Con Wilson Thiago. Otra vez Bram Vila, amaga, viene, centro peligroso, el debate, ¡gol! Así celebra con la afición, gran servicio de Bram Vila. El diablo, el diablo despierta, señor Díaz. No es pegajosa la marca para Bram Vila, lo hemos dicho, muchachos, que tiene buen golpeo de pelota, la trae buena escuela de Pachuca, y que este tipo de oportunidades las tendría que aprovechar. En medio de los centrales se encuentra un espacio, muy bien lo de Tejada, que había sido el hombre junto con Benite, más peligroso. Allí la quería Flavio Santos, Cabrera, Somoza, Riquelme. Le quitó muy bien Baez, pelota de Bram Vila, gran pase, se viene Benite para el gol, atención, Benite, ¡gol! Ha sido aquel gol en la bombonera. Le viene apuntando Mariano, ojo que juegan en línea, les vengo diciendo yo, ojo que aprietan para hacer un equipo corto, ojo que tiran la posición adelantada, bien pasada entre líneas. Bueno el pique de Benite, mejor la definición. Orión no llega, Estela domina, la cruza, y gol del Toluca. Es una invitación a entrar a la defensa de Boca. Boca se defiende mal. Atrapó el Fernández, fue mano y era en favor de Boca. Allí viene Benite, va al centro, ¡va a Flavio Santos! ¿Cuándo va a cambiar el chip? ¿Y cuándo se va a decidir? Estaba más preocupado Caruso por tomar a Tejada, que por saber que si alguien venía por atrás, y alguien venía por atrás, al que no persigue el zaguero, mete el cabezazo inclinándose, y es gol del Toluca. Porque la acción siguió, y Boca debió estar atento. No lo estuvo, de cabeza le convierten a la cena. 36 minutos. Atención. Centro que va... Voy a cansar. Otro gol de cabeza le hacen a Boca. Otro gol de cabeza. ¿Qué dificultades tiene para tomar pelotas de aire? Sean en movimiento, lleguen con pelota parada. Una vez más, con zurda, casi cayendo como una gota de lluvia. El cabezazo de un hombre que no es muy alto, solito.